Telma Fardín y sus compañeros de Patito Feo. Esta vez la idea de los actores era sólo apoyar a Telma y no hacer una demostración pública, por lo que sólo algunos de ellos postearon fotos del encuentro. Pero lo cierto es que algunos de ellos llevaban años sin verse. Punto. Y para los fanáticos de la tira, fue conmovedor ver cómo todos se unieron sin dudarlo para contener a Telma en un momento tan delicado. ¡Suscríbete al canal!